El desarrollo de ferias que van a imposibilitar que el tránsito sea fluido por estos días. Es en ese sentido que desde el Consejo Municipal están solicitando que la gerencia de tránsito pueda presentar un plan de contingencia y rutas alternas para evitar la congestión vehicular durante estas fechas. Escuchamos parte de lo que nos ha referido Alexander Blanco, integrante de la Comisión de Tránsito del Consejo Municipal de Cusco. La congestión vehicular es un problema que acrecienta por motivos de la fiesta hace fin de año. Es por ello que el regidor de la Comuna Provincial de Cusco, Alexander Blanco, mencionó que la gerencia de tránsito tiene que presentar un plan de contingencia que establezca rutas alternas, principalmente para las unidades de servicio público. Es necesario tener un plan de contingencia con rutas de desvío, rutas alternas, también restricción de vehículos particulares al centro histórico, darle preferencia a los buses de transporte urbano para que no se dé la congestión vehicular como todos los años. Pero la congestión no se da solamente porque hay mucho vehículo, sino también a que se dan ferias, los comerciantes utilizan las vías, las calles para poder expender diferentes productos y definitivamente estas son en el centro histórico. Se van a cerrar muchas de ellas, como podríamos decir que hasta tradicionalmente la hacen, como son Calle Pera, Tres Cruces de Oro y otras alterias que se cierran ya por el comercio de las ferias en algunos casos y bueno, el comercio ambulatorio que toma las vías que ya sabemos que año tras año las hacen. Si bien uno de los factores es el cierre de vías por el desarrollo de ferias en las calles céntricas de la ciudad para contribuir con la reactivación, otra de las causas es la intervención de algunas calles, proyectos que ya cuentan con presupuesto. También hacer las recomendaciones del caso a la gerencia de infraestructura mediante la subgerencia de mantenimiento, quienes vamos a decir de alguna forma tardía, pero más vale tarde que nunca, el poder realizar el mantenimiento de las vías. Entonces, tenemos entendido que los expedientes recién están saliendo, bueno, y lamentablemente también recién se están ejecutando. Demasiada demora y en época de lluvia. Pero ya es necesario que lo ejecuten. Si no lo hacemos ahora, vamos a tener que esperar más tiempo y bueno, hay que iniciar. Pero la fiscalización precisamente es para que se cumplan estos trozos. ¿Ustedes estarán al pendiente? Tenemos que estar al pendiente, siempre apoyando a la gestión, siempre apoyando a que los trabajos se den de la manera correcta y de la forma idónea, ¿no? ¿Ustedes han recibido quejas por parte de los empresarios del transporte urbano sobre esta congestión vehicular que se advierte? Bueno, siempre hay quejas, no solo de los transportistas, sino de los usuarios del transporte urbano, que vemos que en fechas muy principales, como son las Navidades y Año Nuevo, definitivamente se acrecenta, ¿no? Siempre hay quejas. Finalmente, recomendó que la ciudadanía también contribuya con el orden del tránsito, por ejemplo, evitando utilizar vehículos particulares y optar por tomar el transporte de servicio urbano, que se caracteriza por el traslado de mayor cantidad de pasajeros. Y presentar las rutas alternas para poder siempre vializar el transporte dentro del casco histórico, ¿no? ¿Ustedes acompañarán esta fiscalización porque esos días incrementan y molestan a la población? En efecto, primero también hacer un llamado a todas aquellas personas que manejan su vehículo particular a evitar ingresar al centro histórico, a los señores taxistas, evitar también entrar hasta el centro histórico y, bueno, darle preferencia siempre al transporte urbano. Recordemos que en un taxi se puede transportar dos o tres personas. Sin embargo, en el transporte urbano, en los buses, pues definitivamente estamos transportando a mucha más gente, sobre 40, 50 personas, a las que hay que darles mayor vialidad. ¿Qué es la situación de la mañana? ¿Qué es la situación de la mañana? ¿Qué es la situación de la mañana? A las 9 de la mañana hay diferentes aspectos que están considerados que van a ser o van a aumentar, en este caso, la problemática. El tema de que se tomen algunas vías para el desarrollo de algunas ferias va a generar que se tenga que buscar rutas alternas, pero también el mantenimiento de algunas calles, la intervención que se está realizando, va a generar todo un caos vehicular. Ante estas circunstancias, lo que se pide es que la gerencia de tránsito pueda presentar este plan de contingencia. Incluso, escuchábamos al regidor Alexander Blanco dar algunas recomendaciones a las personas. Incluso por estos días, tal vez, optemos por evitar llevar nuestros vehículos particulares al centro de la ciudad, que podamos tomar o abordar el bus de transporte, porque un taxi, hacía la referencia, ¿no? Un taxi, ¿a cuántos pasajeros puede trasladar? A uno o dos personas. Pero un bus de transporte urbano puede incluso trasladar de 40 a 50 pasajeros. Entonces, la diferencia es abismal y para evitar que haya mayor congestión en el centro de la ciudad, podría ser una alternativa que se permita únicamente, tal vez, el ingreso del transporte de servicio urbano. Bueno, vamos a ver cómo se trabaja este aspecto desde la gerencia de tránsito junto con la comisión de tránsito del Consejo Municipal de Cusco y se llega a tomar algunas determinaciones que tienen que ser puestas en conocimiento tanto a los transportistas y a la colectividad en su conjunto. Todo en aras para evitar esta congestión vehicular, un dolor de cabeza y que los usuarios puedan desplazarse con mayor facilidad a sus puntos que tienen. Puede ser el trabajo, puede ser centros de estudio, puede ser tal vez al centro de la ciudad para hacer las compras con motivo de Navidad, Año Nuevo y demás. Entonces, hay diferentes objetivos que la gente necesita o a los puntos objetivos donde necesita llegar y para eso se tiene que tener todo un plan de contingencia que tiene que ser presentado cuanto antes.